Ya vienen las clases, ya anunciaron que las clases son presenciales y para nosotros por lo menos es una clase de alivio que él pueda entrar a sus clases ya con sus 12 de vacuna para minimizar un poquito el riesgo. Me parece bien que entonces ellos se pongan una vacuna del COVID para estar protegidos. Con la vacunación de 10 niños entre 5 a 11 años inició la jornada de inmunización pediátrica contra la COVID-19 en la caja de seguro social. Es genial que los niños se estén vacunando en Panamá, todo se ha llevado de una manera muy organizada. Casualmente nosotros veníamos del interior a una cita con el oncólogo y pues hemos sido afortunados, bendecidos más bien, de poder ser vacunada la niña. Panamá se convierte en el primer país latinoamericano en poder aplicar la vacuna pediátrica, así que vamos a seguir aplicándola con responsabilidad. En el caso de la caja de seguro social, en el hospital de Chepo para los pacientes de Panamá Este, en Chiriquí, en el hospital de Puerto Armuelles, en el Dionisio de Arrocha, en el hospital de Soná, en Veraguas también, en el hospital Rafael Esteves, también tenemos centros de vacunación en el hospital Susana Jones y en el hospital de La Irma de Lourdes Sanetatos, que es el hospital de la 24 de diciembre. El horario va a ser de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Vacunamos hasta las 2, o sea, y ya los que quedan de 2 a 3 se terminan de vacunar, es para que la gente no venga después de esa hora. De manera simultánea se desarrolló la jornada de vacunación pediátrica contra la COVID-19 en todo el país. Varias recomendaciones. La primera, que traigan los niños que hayan desayunado. La más importante, orientar a los niños. Traigan a los niños con ropa cómoda. Es importante también que traigan su tarjetita de vacunas, del esquema normal de vacunas que toda la vida han tenido, con su ficha o su carnet o su cédula infantil. Pero, si no tienen la tarjetita, no se preocupen, acudan y se les va a hacer o a confeccionar una nueva tarjeta. El Parque Recreativo Omar también forma parte de los centros de vacunación. Le pedimos a la ciudadanía, a los mayores, a los adultos, que lleven a sus hijos a vacunar, que las vacunas son seguras y que las vacunas salvan vidas. Recibimos un primer lote de 60.000 y este domingo recibimos otro lote de 60.000. Así que vamos a seguir avanzando. Y lograr que los niños puedan volver a compartir con sus amigos, con sus compañeros de aula, que eso es fundamental para la salud mental de ellos. Caja de Seguro Social. Caja de Seguro Social.